Antes iba a las cantinas de colero Se hacían que no me veían, se agachaban el sombrero Conseguí una carreta y me metí de taquero Me saqué la lotería, pues ahora tengo dinero Ahora llego a las cantinas, todo mundo me saluda Me dicen hola señor, como amaneció de cruda Me ofrecen una cerveza y tequila de la viuda Me dicen le limpio ¡Primieron señores! Muy buena arrancada Hoy me dice el cantinero que si quiero una botana Que si quiero camarones y unas manitas de jaiba Y yo digo mira, 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 húchalas, húchalas Si este güey ni agua me daba Luego me dice el mesero que si quiero compañera Que si quiero la morena o que si quiero yo a la güera Le digo traime las dos y de paso una chequera Porque voy a dispararle dos, tres días de borrachera Hoy me dice el cantinero que si quiero una botana Que si quiero camarones y unas manitas de jaiba Y yo digo mira, mira, húchalas, húchalas Si este güey ni agua me daba Hoy si tomo mis amigos me festeja Y me dicen las muchachas que las...